14 de septiembre Fiesta de mi querido barrio De los alares negritos Fiesta del señor de Burgos Imagen por todos venerado De los alares negritos Fiesta del señor de Burgos Imagen por todos venerado Fiesta de mi recuellañorado Hoy que me encuentro lejos Lejos de mi tierra querida Recordando estoy por siempre Tus tardes de fiesta brava Como un hijo de tus entrañas Recordando estoy por siempre Tus tardes de fiesta brava Como un hijo de tus entrañas Tierra linda de mis amores ¡Vamos, recorrido! ¡Eso! El pórtico del callejón de Huaylas ¡Eso! ¡Eso! ¡Estefani! Hoy que me encuentro lejos Lejos de mi tierra querida Recordando estoy por siempre Tus tardes de fiesta brava Como un hijo de tus entrañas Como un hijo de tus entrañas Recordando estoy por siempre Tus tardes de fiesta brava Como un hijo de tus entrañas Tierra linda de mis amores Vamos, recueino A la fiesta brava Allí cantaremos Allí bailaremos Vamos, recueino A la fiesta brava Allí cantaremos Nuestra chuscadita ¡Eso! Vamos, recueino A la fiesta brava Allí cantaremos Nuestra chuscadita Vamos, recueino A la fiesta brava Allí cantaremos Nuestra chuscadita A la fiesta brava Allí cantaremos A la fiesta brava Allí cantaremos Allí cantaremos Desc contour Nu